Corre Saracónor, te persigue el tibor Corre Saracónor, te persigue el tibor Viene del futuro y es de metal blando Ya van dos que pías, Kainet ya te estás hartando Se transforma en otra gente para poderte matar Tú no te das cuenta porque sabes de imitar Corre Saracónor, te persigue el tibor 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 Tibor Sayonara, baby, dice el T-800 Él también quiso matarte hace ya algún tiempo Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia Pero hoy por hoy se está agotando la paciencia Corre Saracónor, te persigue el tibor 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 Conor, te persigue el timor, corre Sara Conor, te persigue Terminator 2 Tiene los ojos rojos y va por ti Sara, 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 Sara Córtate el pelo Pero lo que yo he pasado, los disgustos constantes y el seguir corriendo Por eso me he puesto en forma, claro, era eso Que no has parado de correr Que tú me ves en el coche, pero yo he corrido mucho Porque hasta que llegaba el Terminator y le decían Cicteatra ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo iba a venir? Tú no sabes las carreras que me he echado yo antes Porque veías a un tío mal encarado ¿A la Terminatrix? ¿A la conociste, no? ¿A la? Terminatrix No, a chica guapa Que tiramos coges y dices Eso ya es de la 3 Ya No la vi No, debajo Bien No, debajo